Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona y vamos a hablar del mercado de fichajes porque ya queda nada para el cierre del mercado de fichajes y aún hay cositas que el Barcelona tiene que arreglar en el club y hay unas cuantas noticias interesantes. Pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Muy bien, vamos a empezar con Pjanic porque según informa Relevo asegura que el centrocampista Bosnio no se moverá del Barcelona salvo giro de guío. Xavi podrá contar con él durante la temporada 2022-2023. Eso es lo que ha informado Relevo y estas son las palabras que ha dicho Xavi Hernández sobre este jugador que me ha convencido en la pretemporada. Así que pues puede ser, yo pienso que Anic es un jugador con calidad sinceramente y el que diga lo contrario pues que se vea vídeos de este jugador en la Juve, sobre todo en la Juve para que vea la calidad que tiene. Es un jugador muy, muy bueno, solamente que vino en un momento malo del Barcelona con un entrenador malo sinceramente porque Koeman no era un entrenador bueno en ningún club donde ha estado ha acabado bien. Entonces, bueno, esperemos que si se queda juegue porque yo pienso que Sergio Busquets tiene que rotar. Yo creo que dure mucho Sergio Busquets, dos años más por lo menos, entonces hay que empezar a rotarlo. Vamos a continuar porque vamos a hablar de Bellerim. Según cuenta Gerard Romero, la Liga ya tiene el borrador del nuevo contrato del lateral catalán con el Barcelona. Se trata de un contrato de tres temporadas con una ficha de alrededor de 3,5 millones de euros, incluidos los variables. Esto es una pedazo de noticia. Ya se venía hablando, obviamente, de este lateral también. El año pasado estuvo Sidio en el Betis donde lo hizo bastante bien. Se estaba viendo qué iba a pasar en el Arsenal. Al final parece que rescinde el contrato porque llegará gratis al Barcelona. Y esto es una pedazo de noticia para nosotros. Sinceramente, vuelve un jugador después de 11 años de haber vestido la camiseta del Barça. Porque es un canterano y eso es lo que el Barcelona tiene que mejorar. No vender a los canteranos ni desperdiciarlos así a lo loco. Bellerim, pedazo de lateral. A mí me encanta. Grimaldo, más de lo mismo. Entonces, a ver si nos ponemos más las pilas en ese aspecto. Pero al final, lo vendes, lo vuelves a traer, lo vuelves a vender, lo vuelves a traer. No, así no podemos seguir. Pero es una pedazo de noticia de que venga Bellerim. Con Bellerim, estamos al otro lado. Sinceramente, estamos al otro lado. Conoces perfectamente el ADN y lo que le va a pedir Xavi Hernández y el FC Barcelona. Así que esto es una pedazo de noticia. Y vamos a continuar con Martin Bragui porque el jugador y el Barcelona han llegado a un acuerdo de rescisión del contrato. Y el FC Barcelona tendrá que pagar alrededor de unos 3-4 millones de euros, que es lo que se llevaba hablando hace unos días atrás. Y el jugador habría llegado a un acuerdo para fichar con el español. El atacante azulgrana estaría pasando, perdón, el reconocimiento médico en estos precisos momentos, según informa Cataluña Radio. Jugador, pues, pedido por el español, ya que parece que RDT, Raúl de Tomás, se va a ir del club. Aún no se sabe cuál es su destino, pero lo más seguro es que se vaya. Y por último vamos a hablar de Serginho Dess porque pone rumbo a Milán. El jugador ya viaja hacia Milán para cerrar su sesión al actual campeón de la Serie A. Gracias a una operación relámpago gestada en las últimas horas de la ventana de incorporaciones y adelantada por relevo, a última hora de este miércoles el lateral estadounidense ha encontrado una solución para cambiar de aires y evitar, pues, una situación incómoda en el Barcelona, ya que no contaba para Xavi Hernández para nada y ya se había perdido los tres partidos de Liga. O sea, clarísimo, clarísimo, clarísimo que no ibas a jugar nada. Según informa Gerard Romero, el Barcelona y AC Milan, pues, llegaría a un acuerdo para esta sesión con una opción de compra de 20 millones de euros si el club, pues, lo quiere ejecutar. Veremos qué va a pasar, le deseamos lo mejor por si se queda allí, pues, para que nos paguen un dinerillo importante. No recuerdo por cuánto fichamos a este jugador, pero no sé si fue por 20 o por algo más. Al fin y al cabo, seguramente vamos a acabar perdiendo dinero. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, dejamos saber aquí en los comentarios, darle un buen like al vídeo, suscribiros a este canal, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.